Padres encerraron a sus hijos para ir a drogarse. La policía rescató anoche a un bebé de 10 meses de la casa donde sus padres, totalmente afectados por el consumo de cocaína, lo tenían abandonado desde hacía varias horas. Un hijo adolescente de esta pareja de 16 años, al llegar a su casa, fue quien encontró a su hermanito y a una hermanita de 9 años encerrados en una habitación y llamó al 911. Sucedió en un domicilio de calle Madariaga al 2400, en el barrio Unión de la capital Correntina. La pareja estaba alterada, fuera de tiempo y espacio, y en el caso del hombre, según las pericias psiquiátricas y médicas, evidenciaba un estado de excitación violenta. Por ello, fueron internados en el Hospital de Salud Mental, donde los médicos contrataron el alto consumo de cocaína. Ahora, interviene el juzgado de menores para decidir el futuro de los chicos afectados en semejante historia. Según los informes médicos y psiquiátricos, al respecto se pudo constatar que, al momento de esta evaluación, el señor Gómez presentaba un cuadro de excitación psicomotriz con marcada agresividad, producto del estado de intoxicación en que se encuentra. Se le realiza un test de sustancias psicoactivas en orina, el cual arroja un resultado positivo para cocaína. Además, su diagnóstico fue trastorno por consumo de cocaína, intoxicación aguda. La madre, de apellido Lencina, al momento de ser evaluada, presentó riesgos para sí y para terceros. No registra antecedentes en el Hospital de Salud Mental. Se le realizó un test de sustancias psicoactivas en orina, el cual arrojó un resultado positivo para cocaína. El diagnóstico fue trastorno por consumo de cocaína, intoxicación aguda. ¡Suscríbete al canal!